En este video, compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. La vida es un relato lleno de matices, donde cada personaje aporta su esencia a la historia. Este es el caso de John Ashton, un actor cuya huella perdurará en la memoria colectiva del cine y la televisión. Nacido en Springfield, Massachusetts, en 1948, Ashton mostró su pasión por la actuación desde temprana edad. Con el tiempo, se convirtió en un rostro familiar en la pantalla, destacándose por su habilidad para dar vida a personajes memorables. Su carrera se extendió por más de cinco décadas, en las que supo captar la atención del público a través de su carisma y talento. Uno de sus papeles más icónicos llegó en 1984, cuando interpretó al sargento John Taggart en Un superdetective en Hollywood. Este personaje, en colaboración con Eddie Murphy y Josh Reinhold, se convirtió en un referente del cine de comedia de acción. La química que Ashton desarrolló con sus compañeros fue fundamental para el éxito de las dos primeras entregas de esta franquicia, donde su humor y destreza en la actuación brillaron con intensidad. En 2024, el actor regresó a la pantalla como Taggart, esta vez ascendiendo a jefe de policía en Beverly Hills Cop, un retorno que prometía seguir regalando risas a sus admiradores. Más allá del cine, también dejó su marca en la televisión, participando en series aclamadas como Columbo, Police Story y Barnaby Jones. Su papel como Willie Jogar en Dallas, entre 1978 y 1979, fue bien recibido por la audiencia, consolidando su lugar en la historia de la televisión. A lo largo de su carrera, Ashton no solo se destacó por su talento actoral, sino también por su capacidad de conectar emocionalmente con el público. No obstante, su vida estuvo marcada por desafíos. En sus últimos días, enfrentó una dura batalla contra el cáncer, una lucha que llevó con la valentía que siempre lo caracterizó. El pasado jueves, el mundo del entretenimiento se vio sacudido por la noticia de su fallecimiento en Fort Collins, Colorado, a los 76 años. Su representante, Alan Somers, confirmó esta triste noticia, que resonó en el corazón de muchos que lo admiraban. La vida de John fue un viaje lleno de risas, emociones y recuerdos que quedarán grabados en la historia del cine. Su legado perdurará a través de las risas que provocó y las memorias que creó, recordándonos que su arte siempre vivirá en el corazón de quienes lo apreciaron. En un rincón especial de la historia musical y cinematográfica, resuena la voz inconfundible de Chris Christopherson, un artista cuya trayectoria ha dejado una huella indeleble en el corazón de millones. Conocido por su destacada actuación en Blade y A Star is Born, así como por ser el autor de himnos atemporales como Me and Bobby McGee y Help Me Make It Through the Night, Chris falleció pacíficamente en su hogar de Maui a la edad de 88 años. Su inmenso talento como actor, cantante y compositor de música country lo elevó a un lugar privilegiado en el Panteón del Entretenimiento. Nacido el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, su viaje comenzó con una beca deportiva en la Universidad de Oxford, donde forjó un carácter robusto. Sin embargo, la vida militar como piloto de helicóptero en el ejército de los Estados Unidos no pudo silenciar su amor por la música. Fue así como su destino lo llevó a Nashville, donde empezó a escribir canciones que resonarían a través de generaciones. Temas como Sunday Morning Coming Down, interpretada por Johnny Cash, y For the Good Times, grabada por Ray Price, destacan su habilidad para capturar la esencia de la experiencia humana con una profundidad emocional única. La carrera actoral de Chris floreció con su papel en A Star is Born, donde interpretó a una estrella de rock desilusionada, lo que le valió un globo de oro como mejor actor. Este éxito cinematográfico fue solo el comienzo de una brillante trayectoria que continuó con actuaciones memorables en películas como Pat Garrett and Billy the Kid, y en la trilogía de Blade, donde dio vida a Whistler, un personaje entrañable que se convirtió en favorito del público. Además de sus logros individuales, formó parte de un supergrupo legendario llamado The Highwaymen, junto a titanes de la música country como Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings. Juntos, produjeron álbumes que se convirtieron en clásicos, cimentando su lugar como un ícono del movimiento country outlaw. Chris Christopherson deja atrás a su esposa, Lisa, y un legado que incluye ocho hijos y siete nietos. Su influencia perdurará no solo a través de su música y películas, sino también por las innumerables vidas que tocó y los artistas que inspiró a lo largo de las décadas. Su voz y su arte seguirán resonando en los corazones de quienes lo amaron, recordándonos que su historia es parte de la nuestra. La repentina y trágica noticia del fallecimiento de Shelby Daniele ha dejado una profunda conmoción en quienes la conocieron. A la edad de 23 años, esta brillante atleta de la Universidad Estatal Politécnica de California se ha ido, dejando un legado que resuena en la comunidad del atletismo. Su partida fue anunciada por el Departamento de Deportes de la Universidad, sumiendo en luto a familiares, amigos y compañeros de equipo. Originaria de Fresno, California, Shelby mostró un talento excepcional desde su adolescencia. En la escuela secundaria Buchanan, rápidamente se destacó por su dedicación y habilidades en la pista. Su entrenador, Brian Weaver, recuerda esos días con cariño, describiéndola como una parte integral de su familia. Entrenar a Shelby fue una experiencia invaluable. Juntos superamos desafíos que siempre atesoraré, afirma. Además, Shelby se convirtió en una mentora para muchos jóvenes atletas, manteniendo siempre un ánimo motivador, incluso en los momentos más difíciles. Era una competidora feroz, pero también tenía un corazón enorme y una alegría contagiosa, añade Weaver, resaltando su capacidad para inspirar a quienes la rodeaban. En su paso por Cal Poly, continuó brillando, convirtiéndose en una atleta sobresaliente a lo largo de cinco años. Se graduó en la primavera de este año, llevando consigo seis distinciones en All Big West, además de ser campeona de Big West en dos ocasiones. Su récord escolar es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Sin embargo, su verdadero legado reside en la conexión emocional que estableció con sus compañeros. Tan solo una semana antes de su partida, el entrenador Weaver tuvo la fortuna de encontrarse con ella mientras salía a correr. Siempre se tomaba un momento para saludarme, recuerda con una mezcla de alegría y melancolía. Quienes la conocieron saben que su legado vivirá en la forma en que amó y celebró cada instante de su corta, pero intensa vida. En el vibrante escenario de Río de Janeiro, donde la vida y el arte se entrelazan, la cultura brasileña se viste de luto por la partida de un ícono. Roberto Frota, actor y dramaturgo reconocido, nació el 26 de enero de 1939 y dejó una marca indeleble en la televisión y el teatro de su país. A lo largo de su carrera, protagonizó más de 40 telenovelas, entre las que destacan producciones emblemáticas como Vale Tudo, Mulheres Apaixonadas y Vaina Fe. Sin embargo, su interpretación más memorable llegó en el año 2013 con su papel del doctor José Ricardo Almeida Campos en Chiquititas, una serie que capturó los corazones de jóvenes y adultos. La vida de Frota no solo se definió por su talento actoral, sino también por su compromiso con su familia. Fue padre de Verónica y Tiago, frutos de su primer matrimonio con Ana María Frota. Posteriormente su vida se entrelazó con la actriz Ángela Vieira, con quien tuvo a su hija, Nina. Aunque su relación con Vieira culminó en 1997, el amor por su familia siempre ocupó un lugar central en su vida. En el año 2008, se unió a la abogada Marcia Prado, pero esa unión también terminó en 2014, dejando a Frota con un legado familiar que atesoró profundamente. A pesar de su éxito en la pantalla, la vida de Roberto no estuvo exenta de desafíos. En sus últimos años, enfrentó una dura batalla contra el cáncer, una lucha que llevó con una admirable dignidad y fortaleza. Su resistencia se vio puesta a prueba una vez más, cuando el 24 de septiembre de 2024, su familia confirmó su fallecimiento a causa de una neumonía, complicando su ya frágil estado de salud. Su impacto en el mundo del entretenimiento brasileño perdura, no solo a través de sus personajes memorables, sino también en el corazón de aquellos que lo admiraron. Su legado es un recordatorio de que, aunque las luces del escenario se apaguen, el arte y el amor que se comparte a través de él nunca se desvanecerán. La historia de Frota es un tributo a la vida, la familia y la indomable pasión por el arte que lo definió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!